Namaste, amigos míos. Espero que encontren BAHUT, BAHUT, cuarentina. La letina loca en India es una verdadera loca ahora porque tiene una nueva enfermedad. Tiene un virus peor. Su nombre es TikTok. Amigos, la verdad es que mi vida ahora... ¡Ay, qué mentiroso eres ya! De verdad quería aguantarme de la risa, pero tú no sé qué andas hablando. ¡No es verdad! Sí tenemos TikTok nuevo, pero voy a aprovechar el gran char que me hizo. Sigan en nuestro TikTok, amigos. Sigan en nuestro TikTok. Amigos. Sigan en nuestras redes sociales, también en Facebook, en Instagram. Aquí nos vamos a poner los links de todo. Solamente el bombón suculento va a estar en este video porque él es la superestrella de este video. Dice que hay un canchón bonito, calientito. Así que el tema de hoy es... Mi querido bombón suculento va a reaccionar a la canción de La Tusa. Así que me muero, me muero de verdad por saber cómo voy a reaccionar. Porque es la primera vez que voy a ver este video. Yo voy a empezar con este video. Yo voy a terminar. Quiero ver en completo screen. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? Sí. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? ¿Estaba Nicki Minaj? Sí, Nicki Minaj. Nicki Minaj, la que tiene un trasero así como yo. Grande. Sí, sí, cómonos, cómonos. Muy bien. De ella es más chiquito que tú. Yo sabía que en esta canción hay Nicki Minaj también con Karol G. Nicki Minaj, Tusa, o... Pero yo creo que... Yo sabía que Nicki Minaj es un cantador de inglés y es de América. Nicki Minaj. No quería ver sus canciones. Solo me vi una canción que su nombre se llama Anaconda. Y ella estaba bailando, moviendo mucho sus fútboles. ¿Y sus fútboles qué? ¿Su fútboles qué? Que tiene atrás. La Nicki Minaj tiene fútboles atrás. Fútbol. Y yo me vi esta canción y yo me dijo, este cantador no es bueno para los hombres buenos como yo. Y no me voy a ver sus canciones, pero hoy día mi esposa está... Sugerieron mi esposa. Y Karol G me gusta su música, pero tampoco me gusta... A ver, ¿qué canción te gusta? Cantar una. En el punto G. TING. Como siempre, cuando empieza la música de Karol G, quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar. Porque su música es... Es una canción con muchos feelings. Y hay canciones indígenas así, así que canten esas letras de, por ejemplo, así de... Oh, está lleno. Hollywood está lleno con corazón, o con canciones de corazón roto. Primera canción donde Karol G tiene bonitas ropas y tiene ropas, normal ropas. ¿Por qué? Porque en esta canción hay un cantador mayor que ella. Y para dar respeto a Nicki Minaj, ella le pone su ropa, pero... ¿Es en serio? Nicki Minaj, Nicki Minaj como siempre viene con así largo su pelo. ¿Por qué más? Con sus fútboles de adelante y atrás. Solo empieza ahora, pero que espero de ella es que, como siempre, ella va a mostrar, pero... Vamos a ver. Son las dos líneas de español y después regresa a hablar inglés baby. Pobre Nicki Minaj, no sabe mucho español. Yo sé más que ella. Son las dos líneas, dice, soy una mujer mala y así después empieza a hablar inglés. Pero ya no sé qué pasó con ella también, tiene ropa hoy día. Te gusta, ¿no? Esa parte es como ese rap, like. Rap, ella es un rapper, sí, en inglés. Me encanta esa parte. Sí, me gusta mucho el palacio donde ellos graban este video. Bien producido está. Bien producida, con colores rosados. Para mujeres, básicamente es una canción para mujeres muy linda, que tenía un tiempo duro. Rezo al Dios que nadie mujer en este mundo debe tener este tiempo. Pero hay hombres que hacen esto. Que ella es sufriendo ahora en esta canción. No se ve verdad, de mentira. Ok, ahora no puedo controlar más porque es una canción muy linda y muy... No tengo palabras. ¿Y el video también? Sí, el video también. ¿Decente? ¿Te parece? Este video, la mejor cosa es que este video es muy decente, que podemos ver con Emilia. Norman, no es tan... Ya, empieza con su booty. Y así que amigos, si a usted también le gusta esta canción, por favor, comentan pulgar arriba. Comparten el video si le gusta. Y por favor, suscríbete. Y por favor, comentan qué canción usted quiere que nos vamos a reaccionar. El canción que va a ser número uno en comentarios. Nos vamos a reaccionar este también. Bien, ahora no puedo controlar más. Nos vamos a bailar como una pareja, yo y mi esposa. Ay, no, baby, yo no quiero. Chao, amigos. Adiós. 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 Adiós.